¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los binoculares, por favor Está demasiado callado, Erickson Estoy bien, señor Es un bello espectáculo Oye, muñeca Conozco un pequeño lugar en el puerto Donde sirven un excelente espagueti a media luz Con música romántica ¿Por qué no vamos juntos, tú y yo? ¡Por supuesto que no! Déjame en paz, ¿quieres? Aquí, líder, al comandante del navío Comandante del navío, al líder Duke Voy a aterrizar La pista de aterrizaje está libre ¡Adelante! ¡Scarlet! ¿Sí, Duke? Prepara los aviones Los quiero en el aire exactamente a las 10 horas Enseguida Activa la alarma ¡Acaba con ellos! ¡Hundiré uno en tu honor! Será mejor que te apresures, Wild Bill ¡Ay, qué pelotan sin embargo! ¡Qué tanta prisa tienes, hombre! Aún faltan dos minutos ¡Ay, mi sombrero! Escuchen y pongan atención Sé que todo esto es solo un simulacro Pero los jefes del Pentágono nos estarán viendo desde la nave y comando Así que mostrémosles lo que G.I. Joe puede hacer ¡G.I. Joe! ¡Activen los sistemas! ¡Nos dirigiremos al punto de reunión! ¡Pero se está dirigiendo directamente a la nave comando! ¡Es allí donde nos está esperando Sartán! ¿Sartán? ¿Acaso esto fue el día de él? ¡Sartán y yo creamos este plan! ¡Guárdate tus consejos y comentarios, Destro! ¡Vamos a destruir a G.I. Joe sin tu ayuda! ¿En serio? Pero primero los humillaremos ¡Destruiremos su honor! ¡Y entonces acabaremos completamente con ellos! ¡Adelante, escuadrón! ¡Te seguimos, Yu! ¡No se olviden de que yo cuido la retaguardia, amigos! ¡Yu! ¡Acabemos con ellos en el mar! ¡Estos son mis robots! ¡Imitaciones perfectas de los seres humanos! ¡Y completamente artificiales! ¡Hechos con partes genéticas que me compró a mí! ¡Ellos seguirán mis órdenes sin titubear! ¡Algo muy conveniente! ¡Robots! ¡Atórenme! ¡Que vive el comandante! ¡Adoramos a Cobra! ¡Que comience el ataque! ¡Fuego! ¡Preparen proyectiles! ¡Lista! ¡Listo! ¡Preparados! ¡A la orden! ¡Fuego! ¿Qué pasa? ¡No lo sé! ¡Agrúpense! ¡Qué explosiones tan increíbles! ¡No es posible! ¡No le dieron a un solo barco! ¡Algo anda mal! ¡Miren! ¡Cobra! ¡Estoy en problemas! ¡Cobra debe haber intervenido el control de los proyectiles! ¡Haré que mis soldados ataquen! ¡Lo siento, almirante! ¡¿Qué? ¡No puedo permitirlo! ¡Sortán! ¡Es tiempo de que duerman, caballeros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Continúen con el contraataque! Amigo, Neptuno te espera... ¡DUK! ¡DUK! ¡Wild Bill llamando a Deep Six! ¡DUK está en peligro! ¡Enterado, Wild Bill! ¡Vamos para allá! ¡Son las naves que cobran! ¡Eintentarán hacer! ¡Es un avión de G.I. Joe! ¡Cóme de estos proyectiles, serpiente venenosa! ¡Ya no calicé el paracaídas de Duke! ¡Seguimos buscando con el radar! ¡Lo encontré! ¡Está bajo el paracaídas! ¡Enterado! ¡Balco! ¡Adiós! ¡Sí! ¡No no calicé el paracaídas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Balco! 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 ¡De esta parte! ¡Vamos! ¡Vamos! Dulces sueños, caballeros, ahora comencemos con la segunda parte Es la señal de Sartan, robots, vamos a abordar la nave y comando Sí, amo Shipwreck, las naves de cobra se encuentran muy cerca de nuestros barcos, ¿podrías hundir una por mí? ¿Para qué crees que como espinacas? Una cortina de humo No puedo ver nada ¡Viva cobra! Adorable, adorable Robots, pongan a los oficiales en la canasta ¡Sí, señor! ¡Excelente, excelente! ¡Deprisa que el humo se disipará pronto! Wild Bill, veamos si tú puedes acabar con esas naves ¡Por supuesto que sí! ¡Sí, les di! ¡Que viva cobra! ¡Que viva cobra! Misión cumplida, comandante ¡Excelente, bájenla! Oye, Duke El general Franks quiere verte a bordo de la nave comando de inmediato Sargento, lo declaro responsable por este desastre Señor Pero general, fue cobra Si su equipo fuera más diestro, hubieran detenido a cobra antes de que intentara matarnos Regresen a la base terrestre, aquí no sirven para nada General Sharp, tenemos que investigar cuál fue el origen de este ataque Petición denegada Creo que hemos perdido completamente la batalla No hay que decirles nada a los demás sobre esto Está bien Hemos asestado el primer golpe Ahora usaremos a sus propios jefes en su contra Y finalmente los destruiremos con un robot que será igual a uno de ellos Un robot de uno de ellos, sí, pero ¿de cuál? Eso lo sabrás después, pero ahora tenemos una sorpresa para ti, destro Muestras el azartán con sumo placer No, ¿cómo se atreve un robot como yo? ¿Acaso te molesta demasiado, destro? Híncate, esclavo Por lo menos él obedece las órdenes ¡Destruyanlo! ¡Destruyanlo! Tranquilo, destro Permíteme mostrarte el neutralizador No, no en ese nivel Use el poder para las distancias cortas o destruirá a todos los robots Lo lamento Vaya, tuvo una existencia muy corta Recuérdalo, destro Hasta tú puedes ser reemplazado Eso, ya lo veremos ¿Estás seguro de lo que propone General Howe? Absolutamente El programa del comando G.I. Joe es un desperdicio de dinero Debemos cortar su presupuesto a la mitad General Franks, usted siempre ha apoyado a G.I. Joe ¿Está de acuerdo? Sí, de hecho creo que deberíamos terminar con ese programa completamente Correcto El presidente confía en su juicio Que los cambios se lleven a cabo de inmediato ¡Vamos! ¡Aflójate, tuerca! ¿Te encuentras bien, preciosa? No puedo arreglar el equipo sin las refacciones Necesito municiones para practicar al blanco, sargento Lo siento mucho, esto es todo lo que puedo darle ¿Eso es todo? Debe estar bromeando No tiene sentido Cobra nunca ataca sin tener un motivo Estoy de acuerdo, debe estar tramando algo ¿Pero qué? Hola, John Yark ¿Cómo te va, amigo? Eres un buen perro Cálmate, cálmate ¡Regresa! Espero que Duke no te haya molestado No, claro que no Duke, tenemos problemas No hay suficiente combustible para despegar un solo avión Yo no tengo piezas para los tanques El gas y el aceite están a punto de terminarse No hay ni una sola munición No puedo conseguir gas propano para mi lanzallamas Duke, la base está a punto de desaparecer Voy a llegar al fondo de todo este asunto ahora mismo Lamento decirle, sargento, que su presupuesto ha sido cortado Pero necesitamos combustible y municiones Discútalo con el general Frank Él va para allá a inspeccionar Cobra nos ataca ¡Se aproximan! Quiero comunicarme Atención, comando G.I. Joe Los aviones no tienen combustible Preparen la defensa terrestre contra un ataque aéreo Ese es el cuartel general de G.I. Joe ¡Disparen ahora mismo! ¡Busquemos refugio! ¡Scarnet! Un poco más y me matan Saliste del océano, Duke ¡Para entrar al pantano! ¡Sardón! Vaya, vaya Tres hombres armados contra un hombre indefenso De acuerdo, ¿quién va a ser el primero? En realidad, no estamos aquí para pelear Veo que están mejorando sus sentimientos ¡Ay, mi cabeza! Súbete, Scarlet Gracias, Rock and Roll Ahora lo importante es salir de aquí No es una pelea justa, cobardes Tal vez esto empareje la situación Bien, será mejor que comience la acción Este tipo es de cuidado Sosténganlo, tontos ¡Y Sartán! ¿Esperabas ver acaso al inspector Gadget? ¿Creen que ahora podrán con él, tontos? Si mueves un dedo, acabaré contigo No tengo más municiones Rock and Roll Acércate un poco más Para que pueda dispararle a ese helicóptero enemigo Con gusto ¿Qué pasa? Se acabó el combustible ¿Cómo esperan que defendamos la base Si no nos proporcionan todos los medios para hacerlo? Es Duke Necesita ayuda Duke, súbete Los aviones de Cobra se alejan Estamos perdidos Otro ataque sin sentido, como el del barco Qué extraño, ¿verdad, Cobra Girl? Mi nombre es Scarlet Ah, sí, por supuesto, Scarlet Eso quise decir Oye, Duke ¿Puedes creerlo? Cobra dio media vuelta y se fue Oye Llévate a Matt lejos de mí ¿Matt? ¿A quién llamaste Matt? Yo soy Matt Como sea Solo quiero que lo alejes Lo siento, Duke Creo que se encuentra muy nervioso Si regresan, acabarán con nosotros Tenemos que pensar en algo Sí, es cierto Tienes razón Miren Tenemos compañía ¿Qué significa todo esto? ¿Quién está a cargo de este lugar? Yo, pero... Duke, te sientes bien Lo siento, general Pero fuimos objeto de otro ataque Miren todo el daño causado Esto es una desgracia Permítame recordarle, general Que nos quitaron el combustible Y los abastecimientos Nuestros aviones no han podido despegar Por eso... No me interesa oír sus reproches, jovencita Comandante Cobra Tenemos al prisionero Bienvenido Veo que es Duke El famoso líder del comando G.I. Joe No sé qué es lo que estás planeando, Cobra Pero el comando G.I. Joe Acabará contigo Antes de que... El plan es que tanto tú como tus amigos sufran Antes de que desbarate completamente a tu comando No podrán rescatarte Porque antes tendrían que darse cuenta de que tú no estás allí No puedo creerlo Observa cuidadosamente Aún falta lo mejor Su comando ha dejado que destruyan millones de dólares en equipo y propiedades Un momento Nosotros no le pedimos a Cobra que nos atacara Sí, pero si no estuvieran aquí No hubiera habido ningún ataque La existencia de este escuadrón es una amenaza para la seguridad nacional Creo que mis oídos no están bien Podría jurar que escuché mal ¿Está hablando de nosotros, acaso? Por lo tanto, por el poder que el presidente de los Estados Unidos me ha conferido Ordeno que se desintegre este escuadrón A partir de este momento Ya no existe más el comando G.I. Joe No puede hablar en serio ¡No! ¡Ya, ya! ¡Espera! ¡Oh, no! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡Vamos! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Captúren a ese perro y destruyalo inmediatamente! ¡Es una orden! ¡De ningún modo! General Frank, protesto por esta orden Es Carleth, el general tiene razón No debes interferir ¡Manténganse alejados de mi perro! ¡Dispárele al desertor! Pero no es justo, señor No está armado ¡Dame ese rifle! Lo haré yo mismo ¡Ah! ¿Queda usted arrestado por insubordinación a un superior Y por haber golpeado a un oficial? ¡Capturen a ese traidor! Yo iré por él, general ¡Ah, Duke! Todo el mundo se ha vuelto loco ¡No te muevas! 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 ¡No te muevas!